A los pies del Dios de amor para darte adoración A los pies del Rey por la eternidad En espíritu y verdad te vamos a adorar Este mensaje se llama Reconociéndole como Rey Si tomas nota, es un mensaje que creo que el Señor está hablándonos como iglesia Reconociéndole como Rey Sabes que como decíamos cuando cantábamos No en todo sitio se le reconoce como Rey ¿Cuántos saben que Él es el Rey? Amén Pero hay un príncipe en este mundo Que está ocupando el lugar de Dios No pasó solamente la pérdida de salvación Con el pecado original de Adán y Eva No pasó solamente que el hombre dejó de ser eterno Dejó de ser perfecto Sino lo principal que sucedió Es que el que estaba gobernando Capacitado para gobernar el mundo Que era el hombre, los primeros hombres Le cedieron a través del pecado el reino a Satanás Y le dieron la autoridad para gobernar Aquella autoridad que Dios le había dado al hombre Y le dijo fructificados, multiplicados, sojuzgar la tierra, ejercer dominio El hombre era el embajador del cielo en la tierra para traer el reino de Dios a la tierra El gobierno de Dios a la tierra Para que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo Pero a través del pecado perdimos mucho más Que la santidad, que la vida eterna, que la separación Perdimos el poder del reino de Dios en la tierra Perdimos el gobierno de Dios en la tierra Así que Jesucristo en el plan divino Cuando viene a la humanidad, viene a la tierra No solamente viene a salvar el evangelio Lo hemos centrado mucho en nosotros Y está bien porque nosotros somos los beneficiados de la salvación Pero en realidad lo que Cristo viene es Como embajador del cielo Otra vez a recuperar el reino Y Jesús, y el Padre perdón Dice que le va a hacer a él el rey Es más, los judíos por la palabra profética De los grandes profetas como Isaías, Jeremías Creían que iba a venir un rey que les iba a libertar Del dominio terrenal de los romanos Pero lo que venía era un rey espiritual Por eso no le reconocieron muchos de ellos Por eso Jesús cuando entró a Jerusalén Entró en un pollino, humilde, prestado Y sin una corona real Pero entró como un rey en el espíritu O sea, estaba ejerciendo un acto simbólico Que en lo espiritual tenía mucho que ver Por eso este mensaje se llama Reconociéndole como rey Porque a partir de ahí nació una generación Nació un pueblo que le reconoce como rey Amén Y aunque en el mundo todavía están bajo el dominio De Satanás y del príncipe de este mundo Hay un rey de este mundo Que es nuestro Dios Amén Y nosotros la iglesia la reconocemos como rey Amén Al punto que nuestro ministerio se llama A los pies del rey Porque somos una iglesia que hemos aprendido A reconocerle a él como el rey Tenemos en nuestro ADN Como iglesia En la adoración En otros Yo he ido a reuniones donde cantan tres canciones Empieza a las 8, 8 y cuarto Y ya estamos listos Y si tenemos al pastor aquí para predicar Yo digo ya Cantemos un poquito más Adoremos un poquito más El otro día El otro día estuve en una iglesia Y no tenían guitarra Yo le digo a Ana en el coche Que bueno Hoy vamos a disfrutar de la alabanza Me había invitado a predicar a otra iglesia Y llegamos y no había instrumento No había músico Me dice el pastor ¿Puede usted cantar? Santo digo yo Así que tenía justamente ahí Las pistas del disco de los pies del rey Aquí en el móvil Enchufamos y cantamos ahí Fue una bendición Pero nos gusta adorar Somos una iglesia que estamos dos horas adorando Y no pasa nada Porque reconocemos que él es el rey de esta casa Amén Reconocemos que es el rey de este lugar ¿Sabes qué? Quiero ejemplificarte El reinado de Cristo en la tierra Con la similitud del reinado de David en la tierra Y no vamos a entrar mucho en historia Ni en lo que pasó con David Aunque si vamos a leer alguna cosita Pero quiero que lo apliquemos Al estado de Cristo Las etapas de Cristo como rey Ejemplificado en la vida de David ¿Te parece? Vamos a la primera etapa Son tres etapas La primera etapa de David como rey Se encuentra en primera De Samuel 22 Primera de Samuel 22 22.1 Primera de Samuel 22.1 Y la primera etapa se llama La cueva de Adulán Fue ¿Sabes qué? Para evitar leerlo David fue ungido como rey Sobre los 15, 16 años Pero no comenzó a reinar Sino hasta los 30 años Entonces en esos 14 años Vivió un proceso Donde fue ungido hasta tres veces ¿Lo sabías? Lo vamos a ver Entonces hubo un proceso Donde David se consumó como rey Pero tuvo que pasar por Al menos estas tres etapas Que me gustaría destacar Y yo veo una similitud Con Cristo y la iglesia En este tiempo Que creo que nos puede Hacer entender En qué etapa estamos Como iglesia Dice el verso 1 David se fue de allí Estaba en el desierto Se fue de allí Y se refugió En la cueva ¿De qué? De Adulán Adulán era una ciudad Que quedaba a 15 kilómetros Aproximadamente De Belén Pero era en el desierto De Carmel Y era una cueva Que algunos historiadores Creen que fue Tallada en la roca Otros creen que era Una cueva natural Pero no era una cueva Que se veía a simple vista Sino que tenían que subir Trepar Era una fortaleza Donde se escondían Así que No era una cueva pequeñita Sino que Parece que era una cueva Muy grande Porque cabían Más de 400 personas dentro Dice a continuación Cuando sus hermanos Y toda la casa De su padre Los supieron Descendieron a él allá Y todo el que estaba En apuros Todo el que estaba Endeudado Y todo el que estaba Descontento Se unió a él ¿A quién se unió? A David Y él vino a ser jefe O capitán Sobre ellos Y había con él Unos 400 hombres Por eso me imagino Que en la cueva Cabían más de 400 Porque Al menos los soldados Eran 400 Con David 401 Adulán ¿Sabes lo que significa Adulán? La palabra Adulán Significa refugio O retiro Refugio O retiro Y lo que sucedió Aquí es que David Cuando estaba Huyendo Del rey actual O del gobernador Actual Que era Saúl Que buscaba Matarlo Huía Y se escondió En una cueva Que era En Adulán Por eso se llama La cueva De Adulán Y dice que Gente se le unió En ese momento Así que Yo veo hermanos La cueva de Adulán Como un primer paso En nuestras vidas Como cristianos Un lugar De refugio En nuestras vidas Ese lugar Tú date cuenta Que los que se unían No eran los mejores De la sociedad Los que se unieron A él Eran los endeudados Los problemáticos Y los angustiados Y eran hombres Que estaban huyendo De la ley Gente que estaba Perseguida Igual que David Se le unió Para que David De alguna manera Les dé cobijo Les dé fortaleza Y les dé seguridad Algunos creen Que estuvieron Aproximadamente Tres años ahí Se escribieron Muchos salmos En la cueva de Adulán El salmo 57 El salmo 142 Momentos De la vida De David Y aunque David va a representar Al Señor Y los soldados O los valientes O la gente Nos van a representar A nosotros David también Pasó un proceso Porque El salmo Si lees el salmo 142 Dice Ay mi alma Está afligida Miro a mi derecha Y mi izquierda Y no encuentro a nadie Estoy más solo Que la una Los problemas Me persiguen Y da un lamento Tremendo Pero cuando sale Cuando va a salir En la etapa De salir de la cueva Después de esos años Escribe el salmo 57 Que dice Despierta alma y lira Despierta alabanza En la mañana Te alabaré En la mañana Te glorificaré Algo había pasado Dentro de la cueva Dios le había fortalecido En ese Adulán En esa fortaleza Dios había hecho algo Y los hombres Que estaban ahí También salieron igual Fortalecidos Pero quiero decirte que Nos ha pasado Muchas veces A nosotros Y los que Llegamos al Señor Por primera vez Nos cuesta reconocer Que venimos Destrozados Nos cuesta reconocer Que venimos en problemas Nos cuesta Reconocer Nuestra condición Pero hay un click Hay un momento Que reconocemos Que estamos hechos polvo Que no tenemos Otra salida Y acudimos al Señor Y venimos a la iglesia ¿Alguien vino a la iglesia Porque estaba todo bien? Uno problema Con la mujer El otro endeudado El otro angustiado El otro en las drogas El otro Así estaban estos hombres Pero venimos A la cueva Diga conmigo Esta va a ser la cueva Mira la cueva Mira la cueva de Adulán Mira para todos lados Que bonita cueva Una cueva 2.0 Es esta Hasta aire acondicionado Tenemos en la cueva Pero para muchos Este lugar representa La fortaleza Adulán Un lugar donde Encontramos refugio Donde encontramos Reposo Donde ya Dejamos de estar Perseguidos Y dejamos de estar Afligidos Por lo de afuera Y aquí encontramos La fortaleza Nos encontramos Con el rey Y el nos fortalece ¿Cuántos dicen amén? Así se encontraron Estos hombres Lo primero Que encontramos Es al rey David era el ungido David era un hombre Que tenía mucha reputación David era un hombre Que aproximadamente Aquí tenía 25 años Y 10 años atrás Había matado a un gigante Siendo un muchachito Había vencido osos y leones Y nada más y nada menos Que el profeta Samuel Había ido a su casa Y le había derramado Un cuerno de aceite Todo el mundo Sabía quién era David No pasaba desapercibido No eran locos estos hombres Que se metían a la cueva con él Era gente que sabía Quién era David Y el proyecto De rey que había en él ¿Me sigues? Hay un clic Que sucede en nuestras vidas Que de pronto Decimos Oye Quizá La religión evangélica Aquí en España Somos una minoría Todos son católicos Nadie cree en Dios Nadie cree en Jesucristo Como Salvador Pero hay un momento Que hay mucha gente Que sí lo cree Y se mete a la cueva Porque entiende Que él Todavía quizá No es rey sobre todo Pero va a llegar un momento Que él reine sobre todos ¿Amén? Así que Como David Hubo unos avispados Que dijeron Oye este es el futuro rey Este es el ungido Yo me voy con él ¿Cuántos se van? Se irían a la cueva con David Gloria a Dios Y mira lo que sucedió Dice en el Más que tal versículo Ahí va No, ¿dónde estamos? No, verso 1, verso 1 1 y 2 El 1 Ahí va David se fue de allí Y se refugió En la cueva de Dulam Dice Cuando sus hermanos Y toda la casa De su padre Lo supo Descendieron con él Allá O sea que la familia De David Estaba también con él En la cueva Y yo me puse a pensar Lo primero que encontramos Cuando venimos a la cueva Aparte de encontrarnos Con el rey Es encontrar Hermanos Y padre Hermanos y padre ¿Te has encontrado Algún hermano aquí? Diría que está a tu lado Te he encontrado a ti Sinvergüenza Como yo Qué precioso es encontrar Hermanos Aquí Sabes que Te cuento un poquito De historia Y aprovecho el mensaje Para que Me conozcan más Lo que no me conocen Pero para recordar cosas A los viejos En el espíritu En el año 2002 Dejamos Argentina Córdoba Con mi esposa Y venimos a A Murcia En una ciudad Que no conocíamos Que no sabía Ni dónde estaba en el mapa Llegamos a Murcia Mis suegros Vivían aquí Ya unos años Con mi cuñada Belén Que tenía 10 años 11 por ahí Cuando llegamos Y Llegamos aquí Y yo dejé Toda mi familia Mis padres Mis hermanos Yo soy el mayor De 8 hermanos Y las primeras noches Fueron terribles Pensando Estoy tan lejos No tengo a mis hermanos Tan pegados Que éramos Con mis padres Con mis hermanos No les tengo ¿Qué pasará? No veníamos Con nada planeado No sabíamos El propósito de Dios Oramos Sí Porque éramos cristianos Servíamos allí Al Señor Pero Pero No era como un Viaje con propósito Específico No sabíamos Lo que el Señor Nos iba a encontrar Y de repente Muchas de las noches Yo el otro día Hablaba con una hermana Y yo le decía Muchas de las noches Esas de llanto Radio Vida Me consoló El Señor A través de la radio Mira que no conocíamos La iglesia Nos empezamos a congregar En una iglesia Bautista En Monte Grande Donde acudían mis suegros Una iglesia pequeñita La reunión duraba 50 minutos Y yo decía Esto no es lo mío Esto no es lo mío Esto no es lo mío Y de repente Empezamos a escuchar la radio Y un día en la mañana Una mañana Había un programa Que hacía el pastor Fernando con Ana Que se llamaba En Familia No sé si te acuerdas Ana Ya han pasado mucho tiempo En Familia Un programa por la mañana Y yo escuchaba Y digo Este hombre tiene algo Yo tengo que llamar Y mi suegra Escuchaba la radio Así que un día Llamamos por teléfono Y yo le digo Mira yo soy tal Paz le conté Digo ¿Tenéis iglesia? Me dice Sí tenemos iglesia Pero digo Será una radio Solo no conocía Así que tenemos iglesia Y ¿Dónde está? Pues está en la flota Y digo ¿Dónde es la flota? Y pregunté Bueno Me dijeron ¿Dónde era la flota? Y me indicaron Más o menos Para llegar Y un miércoles Llegamos Y había un Perdón Ana Un loco ahí Gritando Y cantando Y digo ¿Será este el pastor Fernando? Y era él Terminó la reunión Me dio un abrazo Le quise dar dos besos Porque en Argentina A los mayores Le damos dos besos Y me hizo así la cara Para Para atrás Porque Allá los hombres A los papás Y a los pastores Le besamos Allí no era la costumbre Ahora ya no De acuerdo Me hizo para atrás Pero oye Nos unió algo Y yo Empecé a ver Ahí los instrumentos Digo Aquí Que hay guitarra Hay batería Y bajo Y bueno Fue una unión Impresionante Agustina Mi hija Mayor Que tiene 15 años Tenía tres meses Y Y pudimos Llegar Pero ¿Qué quiero decir Con todo esto? Que llegamos a la cueva A encontrarnos Con el rey Y una de las primeras cosas Que encontramos Fueron hermanos Hermanos Hombres Y mujeres Que fueron nuestros hermanos Y que a pesar De la necesidad De hermanos Que yo tenía Yo era muy pegado A mi familia Pude encontrar hermanos Y recuerdo A unos hermanos Que estuvieron Incondicionalmente A nuestro lado Y yo Sentí el amor De Dios Sentí El cuidado Del Señor Y sentí Que ellos Nos introdujeron En el reino De Dios Recuerdo una vez Este hermano Me llevó A un centro comercial Y me dijo No tienes teléfono ¿Verdad? No, no tengo Y me dijo Elige uno Digo ¿Cómo que elija uno? Si, te quiero regalar Un teléfono Elige uno Y yo miraba ahí Los más caros Los más baratos Los más caros Los más baratos Digo ¿Pero cuál? ¿De cuánto más o menos? El que quieran Me dijo Y yo elegí Uno intermedio Ahí Para no pasarme Y Y fue mi primer móvil Después de De cuatro o cinco meses De estar aquí En España Y yo digo ¿Y este qué le picó Que me regala un móvil? No entendía ¿No? Porque Venimos a veces Incluso de la religión evangélica Con un Concepto Pensamiento mezquino Pero se estaba reflejando El reino De Dios En eso No le bastó solamente eso Sino que yo empecé a trabajar Por mi cuenta Y no tenía movilidad Y este hermano me dice Oye Te voy a prestar mi coche Un coche nuevo Que se había comprado Hace unos meses Y Y Digo Bueno Me lo va a prestar un día No Me dijo Tenlo tú Porque yo tengo otro Más viejito Y Y tenía tres meses El coche Así que Comenzamos a A movernos en ese coche A trabajar en ese coche Y yo recuerdo Los domingos en la flota Caíamos A la reunión Yo en el coche Yo en el coche Y él en el viejito Se bajaba mi mujer Y mi niña Y se bajaba su mujer Y su niña Y eso Eso me habló mucho más Que cualquier mensaje Hermanos Hermanos Que Que nos Transmitieron el reino Son los queridos Eduardo y Eunice Dale un aplauso Señor Y yo le preguntaba Muchas veces En viajes a águilas Viajes que teníamos A Villena No sé si te acuerdas Eduardo Viajábamos Y por qué esto Y por qué lo otro Y él Es que en el reino Esto es así En el reino Esto es así Yo recuerdo Eunice Con Ana también ¿Verdad? Teníamos las dos pequeñas Esther y Agustina Que habían nacido Con unos meses De diferencia Y nos enseñaron Y nos enseñaron La cultura española Y nos enseñaron La cultura del reino Y fueron hermanos Para nosotros Encontramos a A Walter Y Marcelo También Unos pequeñajos Marcelo De 14 años Un Benjamín Y recuerdo Cuando conocí a Benjamín Tenía 16, 17 años Y Tamara Por ahí ¿No? Hace 15 Más o menos Por ahí Y algunos otros Hermanos Que están aquí Que fueron hermanos Marcela Me acuerdo también Estaba por ahí ¿Alguien más estaba De esa época? Raquel ¡Uy Raquel! Cuando la conocí a Raquel ¿Y cuándo la conocí? Estaba montando Una tienda de campaña En un campamento De jóvenes Con 10 años Y le digo ¿Te ayudo? No, déjame Sola Una montada Y todavía Me acuerdo David estaba en el hospital ¿Te acuerdas David? El accidente Fue en agosto de 2002 Estaba en el hospital Por un accidente de tráfico ¿Queda alguien de la flota? Bueno Joaquín Estaba Joaquín ¿Alguien más? Timoteo 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 era eterno Timoteo estaba allá Cuando el Señor hizo la luz Dijo Ya contaba chistes En aquel tiempo Timoteo ¿Alguien más está? Allí atrás 2003 Me acuerdo de tu coche Lea la Biblia Decía así en grande ¿Te acuerdas? Coche Escucha Radio Vida Pero así pintado No sé si con aéreo Solo con brocha El coche Gloria a Dios Marcos Marcos Estaba en la flota Bueno Éramos un montón Como 40 éramos allí Gloria a Dios Pero ¿A qué voy? A que encontramos hermanos En la cueva Encontramos hermanos Qué bendición más grande Tener a tu lado A quien tienes hermano En la cueva Encuentras hermanos En la casa de Dios Encuentras la hermandad La amistad Uno que es como tú Uno que ha sido Comprado con la misma sangre Pagado por el mismo precio Hijo del mismo padre Aleluya Gloria a Dios Dale un aplauso al Señor Hermanos Encontramos Otra cosa que encontramos Muy importante Es paternidad David se le sumó No solamente a los hermanos Sino al papá Oye Qué bueno tener Al papá cerca Yo imagino que David Habrá dicho Tenía 25 años Era un joven Habrá dicho Estoy en la cueva Estoy perseguido Me quieren matar Pero mi papá Está conmigo Gloria a Dios Oye En la cueva Encontramos paternidad Yo encontré paternidad Encontré una paternidad espiritual Encontré A la paternidad de Dios En mi vida Y déjame decirte que Somos Somos muy de decir Mi padre espiritual O tengo un padre espiritual O algunos Te dicen Te hace falta un padre espiritual Y es verdad Pero La paternidad No se refleja en un hombre Sino se refleja en el espíritu del padre en la casa Hola Lo voy a decir por aquí Mira La paternidad de Dios No es un hombre Sino es el espíritu del padre en la casa Que se refleja a través de los padres espirituales Que son hombres Pero déjame decirte En 2013 se fue nuestro principal papá espiritual Se lo llevó el Señor al cielo Está mejor Decía el pastor Juan Carlos Esta semana Cómo disfrutaría Nuestro pastor Fernando Con las iglesias que hemos abierto Con los viajes misioneros A otros países Está Tony Y Marcos en Francia Está Juan Carlos Y Marcelo En Bolivia Está el pastor Ernesto Y Norma En Argentina Estamos nosotros Así que aquí en España El reino de los cielos Se está expandiendo El reino de Dios Se está extendiendo Y decíamos Cómo disfrutaría Yo a veces pienso A veces hablo con Ana Y diría Qué bien nos vendría el pastor Fernando Para exhortar No me están viendo en Granada No cortes Para exhortar a esta oveja Que no me hace caso a mí Pero al pastor Fernando seguro Lo venía escuchando en la radio esta mañana Y digo Wow Mira cómo hablaba el pastor Esa semana estaba enfadado Porque venía diciendo Un mensaje ahí Duro Duro Y yo decía Oye y yo me corto Voy a predicar Pero Encontramos paternidad Hermanos ¿Se quedó esta casa sin padre Cuando el pastor Partió con el Señor? ¿Por qué? Porque la paternidad de Dios Reposa en la casa No solamente en un hombre Amén Y también ¿No te ha pasado que En algunas familias Desestructuradas O que el papá Se marcha O muere Los hermanos mayores Hacen de padre? ¿Lo has visto? Yo también lo he visto Y en esta casa sucedió eso El papá Partió Pero hubo hermanos mayores Que hemos crecido Y que ahora somos papá Amén Y Dios En vez de Mira Se llevó un papá Pero te dejó A un montón de papás ¿Sabes que tiene varios papás? Tienes un papá en Granada No te olvides de él Pero tenemos aquí A los pastores Tony, Marco, Benjamín Ernesto Ramón Josué Gloria a Dios Por los padres Espirituales Encontramos paternidad Que importante Es tener paternidad Hermanos No te sientas huérfano No te sientas solo Tienes una cobertura Si hemos tenido Una mala experiencia De paternidad natural En nuestros hogares Quiero decirte Que Dios Es totalmente diferente Por ejemplo Mi padre Era muy cariñoso Muy afectuoso No nos faltaba amor Pero nos faltaba Amor Y cuando yo vine al Señor Fui grande No tuve ningún problema En la relación De amor mía con Dios Porque tenía En mi mente A mi paternidad natural Que era mi padre Pero si creía Que Dios No me podía prosperar O no me podía bendecir Porque se reflejaba Un poco lo natural En lo espiritual Nunca tuve problema Que Dios me perdonara Por más que Pecara 10.000 veces O acercarme a Dios Siempre encontré El amor de Dios Pero me costó ver A mi Dios Como un padre Proveedor Como un Giovanni Gireh Un proveedor Entonces Hay algo Que se tiene que romper En nuestra estructura Muchas veces Lo relacionamos Quiero decirte Si has nacido O has crecido sin papá Dios es tu papá Y en esta casa Puedes encontrar papá Amén Muchas veces Mis pastores Mis líderes de jóvenes Fueron mis padres También Cuando mi papá No pudo cumplir El propósito de Dios Para mi vida Porque no era un hombre Que estaba en Dios En la casa de Dios En la cueva Encontré paternidad Amén Así que te animo A que encuentres paternidad En la casa Alguien a quien Rendirle cuentas Alguien a quien Pedirle consejo La paternidad En los hombres de Dios En tus pastores No está para un control Todo lo contrario Está para una protección Amén Créelo Créelo Es así hermanos Ahora Otra cosa que encontramos En la casa Voy rápido Porque tenemos que ver Tres etapas Si podemos Es El verso 2 Ahora si por favor El verso 2 Dice Todo el que estaba en apuros Todo el que estaba Endeudado Y todo el que estaba Descontento Se unió A él Ay papá Dile que está a tu lado No somos Lo que parecemos Ay pastor Es que No me saludaron El otro día En la iglesia Y que te esperas Si hay aquí Agobiado Endeudado Problemático Hay pastores Que presté un dinero Y todavía no me lo han devuelto ¿Y qué te esperas? Si en la cueva de Adulán Están los sinvergüenzas Están los endeudados Oye pastor Es que el otro día Te vi Cruzaste un semáforo En rojo Todavía me queda Algo ahí De De perseguido Como David Que andaba Huyendo Hermanos A la cueva de Adulán Entraron Los peorcitos Del barrio Como la iglesia Hermano ¿Sabes que hay entre nosotros Antiguos Sicarios? Cuidado ¿Sabes que hay entre nosotros Antiguos drogadictos? Prostitutas Lengua larga Chismoso Orgulloso Mentiroso Peleadores Gente sin escrúpulo Es la que llegó a la cueva Lo importante Es que tres años después Cuando salieron de la cueva Eran los valientes de David ¡Uh! ¡Aleluya! Y ellos fueron Ellos fueron La guardia real de David No importa como entres a este lugar Lo importante es como salgas ¡Amén! ¡Uh! No importa que tu vida sea un desastre Estamos para eso Un tío mío decía Hermano de mi padre Decía No se ve en Argentina esto ¿No? Decía Cuando yo vaya a la iglesia Se va a caer la iglesia En trozos Se va a mover el techo Digo ¿Qué va a entrar con un tractor? ¿O qué? No, dice De lo malo que soy O sea Él tenía conciencia De que era malo Pero lo que no tenía conciencia Era de que Venimos aquí Para ser transformados Y cambiados No tienes que ser santo Para venir a la iglesia Hermano Yo hablo con gente Y dice No Cuando deje esto Cuando deje lo otro Cuando Todavía no es mi tiempo Pastor Ahora más que nunca En nuestro tiempo Así que Mira Cuando Así como David también Cuando entró Entró lamentándose Pero cuando salió Salió cantando A veces venimos a la casa de Dios Yo veo algunas Caras largas Cuando venimos a la reunión Yo sé que aquí no Porque todos son santos Y ahora en tres horas A la mañana Antes de entrar Pero en Granada La gente entra Con la cara larga A veces Afligido Otra vez Como decía el pastor Benjamín Luchando con Venir o no venir A la reunión Y de repente Llegan Pero después que termina Fortaleza de Dios Amén Gloria a Dios Que no se te gasten Los aplausos Dale otro más No lo busque Pero dice Mateo 11 28 Venid a mí Todos los que estéis Cargados Y cansados Dice el Señor Que yo os haré Descansar Y hallaréis Dice Sed imitadores de mí Sed manso Y humildes de corazón Y hallaréis descanso Para vuestra alma Estos hombres No, no lo cambies No lo cambies Ah, lo has puesto Lo has puesto Vale, si es verdad Es verdad que te dije Que pongas todo lo que yo lea Muy bien Pero leíamos Lo leo aquí En el verso Dos del capítulo 22 Todo el que estaba en apuros El que estaba endeudado Y todo el que estaba Descontento Pero el original dice Angustiado De espíritu O de alma Muchas veces Venimos angustiados Hermanos Pero aquí encontramos El reposo Para nuestra alma Por eso el Señor dice Venid Venid a la cueva conmigo Todo el que esté cargado Todo el que esté cansado Ahora Tenéis que ser manso Y humilde Para encontrar el descanso Para vuestra alma Lo importante es que aquí Vamos a encontrar ese descanso ¿Cuánto dicen amén? Ponme por favor ahora El capítulo 22 Verso 2 Lo tengo Vale, perfecto Dice Y vino a ser Jefe O capitán Sobre ellos David fue el jefe O el capitán Sobre estos hombres Que se acercaron A la cueva Al punto que En un momento En una vez David meditando Hablando con alguien Dijo Wow, que sé que tengo Que bueno sería beber Del pozo de Belén La pena es que está Sitiada por los filisteos Un ejército grande Enemigo Que tampoco podemos ir allá Y tres de los valientes Los hijos de Sarbia Capitaneados por Abisai Dicen Vamos a cumplirle El anhelo a nuestro rey ¿Cómo estaban esos hombres Comprometidos con David? Al punto que Fueron Incursionaron En Belén En medio de todo El ejército filisteo Sacaron agua en un botijo Y se lo trajeron a David Dijeron Rey Aquí está Dice Aquí está ¿Qué? El agua ¿Qué agua? ¿Te acuerdas que tú Estabas diciendo ahí Que tenía sed Ganas de beber? Es del pozo de Belén Hombres que Arriesgaron su vida Hasta la muerte Por el rey ¿Cuántos valientes hay así? Que escuchen el corazón del rey Que no hace falta que el rey te lo pida Sino que estás dispuesto a traerlo Así tenemos que ser hermanos Pasa que David dijo Oye esto es demasiada honra para mí Que soy un rey humano Si fuera para el rey de gloria Pues dice Pues vamos a dárselo al rey de gloria Así que ¿Sabes qué hizo David? Derramó el agua en el suelo Yo me imagino la cara de estos tres Se agarró la cabeza Pero le estaba dando un ejemplo Que era una ofrenda Su vida Era una ofrenda para el rey de gloria Es agua derramada Que nuestra vida Que nuestro sacrificio Que nuestro esfuerzo No se lo estás haciendo a tu pastor No se lo estás haciendo a alguien aquí Se lo estás haciendo a Dios hermano Tu esfuerzo Tu sacrificio Cuando te levantas temprano Cuando estás afuera cuidando coches Cuando limpias este lugar No le estás cumpliendo al pastor O a tu líder Le estás cumpliendo a Dios Es tu vida Porque tu vida Es derramada ante Dios Amén Así debe ser hermano Nuestra vida Derramada ante Dios Y termina diciendo Había con él Como unos 400 Hombres Date cuenta que en la cueva Somos pocos ¿Cuántos habitantes hay en Murcia? 500 mil 400 mil 500 mil Pues no estamos aquí Ni el 1% ¿Verdad? El 0,5% Aunque el pueblo de Dios Es grande en la ciudad A comparación de los 5 millones Que había en Israel 400 hombres ¿Eran qué? Eran pocos Pero era la iglesia Que tenía David Era el ejército Que estaba pastoreando Su primera Congregación Amén Y empezó a pastorear A esos hombres Dios lo puso En lo poco En lo poco Eres fiel En lo mucho Te pondré Le dijo Dios Eres rey Todo lo que quieras Pero vamos a empezar Con pocos Oye Y en la flota Me acuerdo Éramos pocos Éramos 40 50 Aproximadamente A veces más Sí Se empezó a poner a tope Aquello Al punto que dijimos Oye Tenemos que mudarnos Y nos fuimos A la carretera del Palmar ¿Te acuerdas? ¿Cuántos llegaron A la carretera del Palmar? Hombre Allí se empezó A sumar la gente ¿Eh? Como David Cuando fue A 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 Dice Dice Que iba Con 600 Hombres Algo había Cambiado Salieron de la cueva Y se le iba Sumando gente Se quedaron 200 Cuidando el bagaje Y 400 Fueron En el camino Se iba Sumando gente Así que Gloria a Dios Porque fuimos al Palmar Y se nos siguió Sumando gente Amén Y la radio Y la televisión Siendo nuestras redes Barrederas Y pescando Algunos me preguntan ¿Y qué clase de evangelismo Hacéis vosotros? Pues mira Hacemos 24 horas De radio y televisión Y llegamos muchas veces A lugares donde Humanamente no podemos llegar Y estamos predicando El evangelio Pero estás tú En la radio y en la tele Bueno a veces Pero con nuestra ofrenda Colaboramos Para que la radio Y la televisión Sigan avanzando Amén Y hoy en día Estamos en Granada Y le digo Y pronto tendremos Las oficinas Y estudios territoriales De Andalucía Aquí en Granada Toma ya Y me quedo más ancho Que largo El estudio hermanos En un par de semanitas ¿No pastor? Lo tendremos listo Y atendemos gente allí Hemos montado Como una oficina también Y haremos radio Y televisión desde allí Y el reino de Dios Se sigue extendiendo Amén Gloria a Dios Aleluya Segunda etapa Vamos rápido Esta es la nuestra Esta es la nuestra Dile que está a tu lado Esta es la nuestra Presta atención ahora Esta es la nuestra Segunda etapa Reinado en Hebrón Reinado en Hebrón Y eso se encuentra En Segunda de Samuel 2 Segunda de Samuel 2 Que lindo recordar Que lindo es Habría tantas cosas Que recordar Como hemos trabajado Hermanos Pero ese trabajo Ese esfuerzo Ha merecido la pena Poniendo madera Poniendo moquetas Poniendo cables ¿Ah Walter? Vi una foto El otro día Ahí De la carretera Del Palmar Cuando estábamos Poniendo la moqueta Del altar Y sale Tamara Con el pelo largo Por aquí Sale Benjamín Con 20 kilos más Y salgo yo Parecido Así Jovencito Como ahora No pero fotos Uno ve fotos Y dice Madre mía Lo que ha pasado Pero somos como el vino En el Señor Cada vez que pasa el tiempo Nos ponemos mejor ¿Ah? Sabemos mejor Eso es lo importante Lo de afuera No pasa nada Perece Pero lo de dentro Va cambiando Va mejorando Segunda etapa Reinado en Hebrón Segunda de Samuel 2 Capítulo 1 Oye Después de un tiempo Que estuvieron en la cueva Dice el capítulo 2 Cuando Samuel muere Samuel es asesinado En una batalla Muere él Muere Jonatán Su hijo Mueren varios de los soldados Dice que David Se pregunta Dice el capítulo 2 De segunda de Samuel Verso 1 Después de esto Sucedió que David Consultó al Señor Diciendo ¿Subiré a algunas De las ciudades De Judá? Y el Señor Le dijo Sube Y David le dijo ¿A dónde subiré? Y el Señor Le dijo A Hebrón Muere Saúl David dice Oye Yo soy el futuro rey O sea Me han ungido Tengo palabra de Dios En mi momento Señor No le hizo Como dicen ahora Un puzdemón No le hizo un puzdemón Sino que esperó Que le tocara su turno Que el rey muriera Incluso ahí le pregunta Al Señor Dice ¿Es el momento? Y el Señor dice Sí, es el momento Sube ahora a Hebrón Así que Sube a Hebrón Una segunda etapa Un nivel superior Sale de la cueva Y se va A una de las ciudades O la ciudad Más importante De Judá Que era Hebrón Hebrón significa Ciudad de pacto Ciudad de alianza Ciudad de amistad Amén Hebrón Según la raíz Hebrea que tiene Significa Pacto Alianza Y amistad Así que Si en Adulán Encontramos refugio En Hebrón Encontramos alianza Pacto Y amistad Amén Y yo creo que es La etapa En la que la iglesia De Jesucristo Está viviendo En la tierra Un tiempo de pacto Un tiempo de alianza Con Dios Un tiempo de amistad Con Dios Y en el proceso De nuestras vidas Como cristianos Al primer tiempo El Señor nos pone El encuentro con Él El encuentro con los hermanos El encuentro con los padres espirituales Pero después de eso Pasa un tiempo Y vamos Separando Lo humano Y dejando de lado Esas necesidades básicas Que teníamos Y nos empezamos A centrar en Cristo Y empezamos A hacer una alianza Con Él Y empezamos A conocer una amistad Con Él Antes Lo más parecido Al Señor Cuando te conviertes Es tu pastor ¿Verdad? Que crees que es perfecto Que es santo Y que no usa pantalones cortos Pero sí Los pastores Usamos pantalones cortos Ahora es más normal Pero yo recuerdo Cuando era pequeño Veía a mi pastor Siempre de traje Y corbata Digo Digo ¿Este hombre Estará así en su casa Todo el día? Y un día fui Y lo vi de pantalón corto Pero con corbata No Pastor Marcos Suele contar Que había un pastor Era él Que cortaba el césped Así de traje Y corbata O sea esos pastores Antiguos Que no sacaban la corbata Ni para dormir De la religión Pero Empezamos a descubrir Que los pastores También tenemos errores Somos humanos Fallamos Estamos en un proceso Y que mis ojos Tienen que estar centrados En Cristo Amén Así que nos empezamos A centrar en Él Y empezamos a hacer Alianza con Dios Empezamos a hacer Pacto con Dios Y empezamos a hacer Amistad con Dios Y el Señor Te va llevando A una etapa diferente La etapa de la flota Fue preciosa hermanos Yo lo recuerdo Algunos añitos allí Pero luego Pasamos a otra etapa Como iglesia Y si tú eres Alguien que se ha convertido El último año Todavía estás en la cueva Aunque estés aquí Aunque estemos en Hebrón Pero tú estás todavía En la cueva Disfruta de los hermanos De los papás De lo de Dios Pero llegará un momento Que espiritualmente Vayas a otra etapa Que es la etapa de Hebrón La etapa de mirar a Dios De hacer una alianza Con él Ahora Mira lo que pasó en Hebrón Algo que me sorprende Y me gusta mucho De la palabra Verso 2 Entonces David subió allá Y también Sus dos mujeres A Inoab Jezreelita Y Abigail La viuda de Naval De Carmel No nos vamos a meter Porque David aquí tenía dos mujeres Porque luego tuvo seis más Pero Nos centremos en que No dejó A las mujeres Por ahí Ni en el desierto Ni en la cueva Sino que las llevó Con él a Hebrón Y eso es lo importante Que el Señor va avanzando Y su iglesia le acompaña Que el Señor Va abriendo brecha Y la iglesia Va por detrás Que Dios Te dice Ahora vamos para allá Y la iglesia va para allá No se quede en la cueva Dile que está a tu lado No te quedes en la cueva Ay Pasor Pero que lindo Que era la flota O no Yo es que conocí al Señor En el Palmar Ese suelo verde Feo Que había allí Si me habré postrado Que subí un helor De la huerta Pero ahí es que Conocí al Señor Ay no Yo le conocí En la carretera De Alcantarilla Había un oasis Ahí a la derecha Que había La poza El olor a perro Que había En el patio La máquina de café Madre mía Ahí en el patio Ese era un lugar De reunión tremendo ¿Cuántas se acuerdan De esas cosas? Pero el Señor le dice Hay que avanzar No te quedes detrás Ahora vamos a Hebron Ahora vamos a un lugar superior Ahora vamos Tú date cuenta Unos bandidos Que habían vivido En una cueva De repente Ir a Hebron La ciudad más importante De Judá Las mujeres Se fueron con él Diga conmigo La iglesia Acompaña al Señor Acompaña al Rey Amén Donde va el Rey Va la iglesia Hay gente que se ha quedado En el camino Hermanos Donde esté Dios Tenemos que estar nosotros Yo le digo a la gente Allí en la iglesia Cuando tú no veas Al Señor aquí En este local En estas reuniones Sal corriendo de aquí Y busca a Dios Estate con nosotros Mientras veas a Dios Amén Y te lo digo a ti también Si no ves a Dios En algún momento En este lugar Busca un lugar Donde adoren a Dios Donde honren a Dios Porque tenemos que seguirle a Él Y no a los hombres Amén Ni a un hombre Así que Dice que Las mujeres se fueron con Él Gloria a Dios Tú imagínate Las mujeres de David Ya entrando a Hebrón Entrando a esa ciudad En lo alto Era precioso Pero no solamente Las mujeres Mira lo que sigue diciendo El verso 3 Y trajo David A los hombres Que estaban con Él Wow A los petardos de la cueva Los trajo a reinar con Él A Hebrón Oye A los sinvergüenzas A los endeudados A los angustiados A los problemáticos No cualquiera Se rodea de esa gente No cualquiera se fía de esa gente Pero estos hombres Lograron ser El ejército real Quiero decirte que Si has sido fiel en lo poco Dios te pondrá en lo mucho Quiero decirte Si has sido fiel Siendo un sinvergüenza El Señor te va a cambiar Y te va a dar un lugar de honor En la casa real En la siguiente etapa No te abandones Algunos nos hemos mirado Y hemos dicho No valemos para esto Somos un desastre Aquí nos quedamos Pero déjame decirte Dios tiene poder Para cambiar las vidas Dios tiene poder Para transformar A las personas Hermano Dios tiene poder Yo no Ni siquiera a los hombres Pero Dios Lo puede hacer posible Así que si crees Que eres un caso perdido Para Dios No hay ningún caso perdido Él es especialista En imposibles Él lo puede lograr Puede cambiar tu carácter Puede cambiar Tu forma de ser Puede cambiar Puede cambiar La iniquidad del corazón Arrancarla de raíz Y que seas un hombre nuevo Una mujer nueva Amén Y así Por eso Hermanos Somos un milagro viviente Los que estamos sirviendo A Dios aquí Somos un milagro viviente Somos hombres Como los de la cueva O peores Si te empezamos A contar los testimonios De nuestras vidas Lo que fuimos Los pastores Que te pastorean Mejor que no lo escuches Hermano Pero Dios Ha hecho una obra Dios ha hecho un milagro Lo importante Es tener un corazón Humilde Para que Dios Nos pueda transformar Y por eso Dios ahora confía Esos hombres Los llevó Y dice que Los podría haber dicho Bueno muchachos Gracias por los servicios prestados Los valientes de David Hasta hoy Hoy cerramos El club de fan De David Y a la casa Pero no hizo David eso Sino que Se los trajo con él Dice Y trajo David A los hombres Que estaban con él Ahora viene la parte Más hermosa Segundo punto De esta etapa Primero el rey Se lleva a su esposa Segundo el rey Se lleva a los hombres Fieles Y tercero Que creo que estamos En esta etapa hermanos Y glorifica al señor Conmigo Dice que los hombres Cada uno Fue a buscar a su familia Y la trajo también A Hebrón Gloria a Dios Viene un tiempo Se te han acabado Los aplausos ya No dale Dale En la cueva Eran unos Prófugos Y estaban como un ejército Yendo de acá para allá Peleando Entonces no podían estar Sus niños y sus mujeres Pero hay un momento Una etapa En tu vida como cristiano Una segunda etapa Donde la cosa Está más apaciguada Donde tú ya estás Tomando Otro lugar Una otra perspectiva En la casa de Dios Donde ya tu señor Es rey De una manera Diferente en tu vida Y como David Les dijo Oye muchachos No vengáis solo En Hebrón hay sitio Traeros a vuestras mujeres Y a vuestros hijos Así que Estos hombres Que eran como Seiscientos o más Salieron corriendo A las ciudades Y trajeron A sus familias A reinar a Hebrón Mira lo que Termina diciendo Dice Y habitaron En las ciudades De Hebrón Yo me imagino Aquellos valientes Como esas películas Donde se ve Un horizonte Y no hay nada Y se ve así Como un mito ¿Has visto la carretera Cuando sale El calor Que se ve como Si hubiese fuego Y de repente Los hombres caminando Así en cámara lenta Y una banda Y con las mujeres Y los niños De la mano Llegando a Hebrón Imagínate los hebreos Mirando ¿Y estos quiénes son? Y venía David Capitaneando al frente ¡Wow! Precioso Hebrón En Hebrón había seguridad Hebrón era una montaña Era un lugar Un lugar alto Un lugar de montes Era un lugar protegido Hebrón era un lugar Para que las familias Estén Protegidas Y sustentadas Te digo Leemos así Luego te digo algo Dice el verso 4 Y vinieron los hombres De Judá Y ungieron allí a David Como rey Sobre la casa de Judá ¿Qué pasó en Hebrón? Le ungieron a David Como rey Sobre la casa de Judá Las tribus de Israel Estaban divididas El reino del norte Y el reino del sur Y Judá Era el reino del sur El más pequeñito Pero allí Le hicieron rey Todos los hombres Vinieron y le hicieron rey O sea que Las familias Vivieron bajo la cobertura De ese rey Bajo el cuidado De ese rey Tú imagínate Los hijos de Sarvia Que eran primos Hermanos de David Y los otros valientes Que habían dado la vida Por David Yo me imagino a David Con un corazón Agradecido Espléndido Le dijo Oye mira Cojero este valle Donde pasa el río Donde tenéis aquí Para cultivar Y esos hombres Y esos hombres Allí como La familia Ingalls ¿Alguno veía La familia Ingalls? Yo de pequeño Quería ser Charles Ingalls Porque digo Tiene la familia perfecta Y se pone en el porche Con una maderita Y un cuchillo ahí Por las tardes Tomando café El sol en el horizonte Era más pacífico Ese hombre Que Lassie ¿Cuánto veían Lassie? La perra esa Yo imagino a los valientes De David Colgando las armas Haciendo De sus espadas Asadones Y de sus lanzas Podaderas U hoces Todo lo contrario Que en Joel 10 3.10 Que en Joel 3.10 Había guerra Así que el señor le dijo Oye Agarrá los asadones Y las podaderas Y hace de espada Y lanza Pero aquí en este tiempo Hubo un tiempo de tranquilidad Donde los hombres reposaron Oye Creo que viene Para la iglesia O estamos viviendo Un tiempo de reposo En ese sentido Aunque no guardamos nunca Las espadas Ni las lanzas Ahí están Preparadas Cualquier cosa La espada y la lanza Pero entiéndeme Un tiempo de estar En reposo Pero eso pasa En la vida espiritual De las personas Si estás en la cueva No puedes traer tu familia Porque estás siendo ministrado Porque estás siendo impartido En la hermandad de Dios La paternidad de Dios El encuentro con el Rey Pero llega un momento Que vas a Hebrón En tu vida espiritual Y es donde ya puedes Decirle a tu vecino Oye Sabes que me he encontrado Con el Rey Dice Este está loco ¿Te pasó a ti Cuando te dijeron eso? Vente a la iglesia ¿Qué iglesia? ¿A misa? A mi hijo lo van a buscar Los miércoles En la tarde para jugar Y él no se animaba A decirle Donde íbamos Los miércoles Por la tarde Es que tengo que salir Y vienen los amiguitos Y dicen Es que me voy con mi padre Y yo lo escucho Y le digo Hijo ¿Por qué no le dice Donde vas? No sé Dile que vamos a la iglesia A la casa de Dios Que si quiere venir Así que el otro día El miércoles pasado Lo vienen a buscar A la misma hora Y sale por el patio Y yo no lo escucho Porque le habla bajito Y entra Al ratito Entra corriendo Le digo ¿Qué pasó? Dice Le dije que íbamos A la iglesia ¿Y qué te dijo? Dice Yo a misa no voy Poco a poco Le digo Poco a poco Le vamos a ir explicando Pero hay un momento Donde nos sentimos en paz Y podemos invitar A los vecinos A los amigos A la familia Yo creo que es un tiempo De estabilidad En nuestra vida Cuando llega un tiempo De estabilidad Dios va a traer A nuestra familia Amén No renuncies A eso hermano Dios tiene poder Contamos con el Dios Más poderoso Él puede traer A tus hijos Que no están aquí Él puede traer A tu esposo Que no está aquí Él puede traer A tu esposa Las mujeres son maduras Él puede traer A la suegra Y Él puede traer A quien se le ponga En el camino En la mente Amén Yo he visto hermanos Matrimonios restaurados Incluso divorciados Que se han vuelto A juntar Porque Dios Les ha traído Por la oración De una mujer O la oración De un hombre Y he visto hijos Que estaban alejados Y venir a los pies Del Señor Después de años Y gente Decir No, este era mi hijo Por el cual orábamos Dios tiene poder Hermano ¿Cuántos lo creen? ¿Ustedes hermanos? Así que el Señor El Rey Mira Trajo a su esposa Trajo a sus valientes Trajo a las familias Y los hombres de Judá Le ungieron allí Como Rey Mira Mira lo que también Sucede en Hebrón Ahora leemos En el capítulo 3 Perdón De 2 Samuel 3 Verso 2 Aquí terminai a las 5 La reunión ¿Verdad? De la tarde Vamos a dar Un poquito más Capítulo 3 Verso 2 Esta tarde estamos en Lorca Gloria a Dios Capítulo 3 De 2 Samuel Estamos ahí Verso 2 Dice A David Le nacieron hijos En Hebrón Diga conmigo En Hebrón Nacen hijos En Hebrón Nacen hijos Dice Su primogénito Fue Amón Hijo de Ainoab La jerrelita El segundo Fue Kiliab Hijo de Abigail Viuda de Naval De Carmel El tercero Fabsalom Hijo de Maca No le gustaba repetir A David Hijo de Maca Hija de Talmai Rey de Jesur El cuarto Adonías Hijo de Aguid El quinto Cefatías Hijo de Abital Y el sexto Itream De Egla Mujer de David Estos Le nacieron A David En Hebrón Wow 6 hijos Le nacieron En Hebrón No entremos En el otro tema Hermano Centremos en los hijos 6 hijos Le nacieron A David En Hebrón En la cueva Diga conmigo En la cueva Es difícil Tener hijos Porque estamos En un tiempo De encontrarnos Con Dios De conocer a Dios De que Dios Ordene nuestra vida Pero llega un momento En Hebrón Donde estamos Más tranquilos Como Charles Ingalls Y podemos tener hijos Y podemos montarnos Nuestra cabañita Y podemos tener hijos Creo que el tiempo De Hebrón Es un tiempo Donde los hijos Pueden venir a la casa Donde Dios puede Traer hijos a la casa Amén ¿Lo crees? ¿Crees que es un tiempo Para tener hijos? Amén Si tú ya estás Asentado Hermanos Hermanos Como cristiano Que ya Dios Ya ha hecho La obra primera De restauración De perdón Tienes que empezar A tener hijos Tienes que empezar Tienes que empezar A tener hijos Es como nuestra vida En cuanto nos hacemos Mayorcitos Maduritos Lo primero que hacemos Es salir de la casa Casarnos Y comenzar a tener hijos Es lo natural En lo natural Tiene que ser lo natural En lo espiritual Tiene que ser lo corriente En lo espiritual Que un hombre Y una mujer En cuanto Caminen Empiecen a tener hijos En el tiempo De Hebrón Es un tiempo De tener hijos Luego David tuvo Once hijos Más En otra etapa Tuvo diecisiete En total En abundancia Es como Nuestro Dios Tiene hijos En abundancia Amén Diferentes hijos Pero somos todos hijos Del Padre Amén Mira el que está a tu lado Mira que es diferente A ti que es Míralo Menos mal Que es diferente Si no todos Seríamos iguales Que feo Ser todos iguales Necesitamos La diferencia La diversidad En la casa de Dios Que feo Hermano A veces criticamos Este hermano Habla mucho Te ha tocado Algún hermano Que habla mucho Que te dice Cuando se va a callar Y luego Pero está luego El otro Que habla poco Que le tiene que estar Sacando las palabras Con tirabuzón Y luego está el hermano Que te da ánimo Todo el tiempo Que bendición Son esos hermanos Están llenos Del espíritu Y todo el tiempo Que estás con ellos Te están dando ánimo Y luego hay otro Que habla siempre De comida Hay alguien aquí Que habla siempre De comida Que cuando te juntas Dice No sabe el arroz Que me comí ayer Oye 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 He conocido un bar aquí Que sirve en unas tapas Siempre hay uno Que habla de comida Y el que cuenta chistes El otro día Venía subiendo aquí Para el colaboratón Por la escalera Y me encontré Con el hermano Ese que cuenta chistes Y me contó dos Así rápido Al hilo Me cambió el ánimo Esa mañana Todos son importantes Diego amigo Todos son importantes Todos somos importantes Todos hacemos el cuerpo Hermano Ninguno igual que otro Pero todos somos De edificación Así eran los hijos Uno de cada madre Así como nosotros Uno de cada madre Pero todos fueron hijos Pero todos fueron hijos De David Amén Igual que nosotros Todos somos hijos Del Rey Amén Aleluya Somos hijos De nuestro Dios Gloria a Dios Estamos en ese tiempo Hermanos Voy a terminar Con lo último La definición Así que Recuerda que el reino Algunos de nosotros Algunos de nosotros No toda la humanidad O tu vecino Le reconoce como Rey A que no Tu compañero de trabajo Hay muchos que no Le reconocen como Rey Yo si la reconozco como Rey Mi casa si Pero el no es el Rey Es Rey sobre una parte Pero llegará un momento Que será Rey sobre todo Israel Sabes que había una palabra De parte de Dios Profética Que decía que David Iba a ser Rey O Príncipe de Israel En el momento que Abigail Se postra ante Ante David En esa historia Que ya conocéis Le da la ofrenda Le dice Mi Señor Cuando tu seas Príncipe Sobre toda la casa de Israel Recuerda Quien soy O que fue lo que hice O sea que ella sabía Ella sabía Que había una palabra Sobre David Que iba a ser Rey Sabes que hay una palabra Sobre nuestro Dios Que él va a ser el Rey Vete a Filipenses Por favor Filipenses 2 Dejando una marquita Aquí en el capítulo 5 De segunda de Samuel Hay una palabra profética Lo podría decir Casi de memoria Pero vamos Vamos a leerlo Filipenses 2 Capítulo 9 ¿Está cansado ya? No Amén Dame 10 minutos más Filipenses 2 9 dice Por lo cual Dios también Le exaltó Hasta lo sumo Está hablando de Cristo Y le confirió El nombre Que es Sobre todo nombre Para que al nombre De Jesús Mira en mi Biblia Lo tengo en mayúscula Dice Se doble Toda rodilla De los que están ¿Dónde? En el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Confiese que Jesucristo Es Señor Para gloria de Dios Padre Aleluya Y los cristianos De corrientes Diríamos Amén ¿Cómo diríamos? Amén Y algunos más efusivos Darían un aplauso De júbilo ¿Verdad? Y dirían Gloria a Dios Amén Ahora Eso todavía No ha pasado Porque los que están En el cielo Si doblan las rodillas Los que están En la tierra Algunos Y los que están Debajo Ninguno Si Es una palabra Profética Aplicada Al tiempo Cuando Cristo Sea el Rey Del Universo Y el Rey Sobre todo Ha leído el libro Este Para que Dios Sea El todo En todos Porque Dios Es el todo Pero no en todos Pero llegará un momento Que Dios Será El todo En todos Y esa es nuestra Labor como Hijos de Dios Que hacerle a Él Que Él sea el Rey En todos Amén Pero esto todavía No ha ocurrido Pero es una palabra A la cual nos aferramos Y proclamamos Y declaramos Que Él será El Rey Y que ante Él Por las buenas O por las malas Toda rodilla Se doblará Que bueno Que nosotros Estamos del lado De por las buenas Porque habrá gente Que diga Ay Y ese caballo Blanco Ay Cuando el cielo Se abre hermano Y Jesucristo Aparezca en las nubes Y todo ojo Lo verá Porque lo pasarán Por Facebook En directo Y por Radio Vida Lo retransmitiré Tenéis que tener Una cámara ahí En el techo Por las dudas Pincharle Todo ojo Le verá Al Señor Cuando venga En gloria Como Rey A recoger A su iglesia Toda rodilla Se doblará Los que estaban Incredos Los dirán Ay Era verdad Los que se llaman Ateos Yo es que El otro día Hablando con uno Me tiré como una hora Hablando Y que bien Que buena labor Que hacéis Y que bien Y yo le hablaba Bum bum De la iglesia De la radio Porque me preguntaba Y vosotros que hacéis Y tú Que te dedicas Y como manejas tu tiempo Y yo explicándole todo Después de una hora Decía Ay Que bueno Pero yo soy ateo Dios ¿Cómo fue ese ateo Después de todo lo que te he dicho Hombre? ¿Sabes qué sentí en mi corazón De parte de Dios? Que era una excusa Para no dejar la vida Que va llevando Eso No quiere No quiere ni siquiera Cuestionar Ni decir Porque yo le veía Los ojitos brillosos En algunos momentos ¿Sabes? Eso que tú dices Le voy ganando Le voy ganando Le voy ganando Cuando estaba hablando Pero en un momento dijo Soy ateo Y es como diciendo Mira Está bien todo lo que me dices Pero No quiero ni siquiera discutir Es una excusa barata Hermano Creo yo La gente que dice eso Tendrá su lógica Tendrá su forma De pensar Pero en definitiva Es alguien que no quiere cambiar Su vida Pero cuando el Señor aparezca Papá Ay, ay, ay Toda rodilla se doblará Y dice que toda lengua Confesará O sea Que la gente va a decir ¡Jesucristo es el Señor! Por las buenas, por las malas Eso sucederá Hermanos Termino con este versículo En Apocalipsis Capítulo 7 Verso 9 Dice que todas las tribus Ahora lo vamos a terminar de leer Todas las tribus Puedes ponerme aquí Por favor No Apocalipsis Si no Segunda de Samuel 5 Del 1 al 5 Yo lo voy a ir leyendo aquí Dice Entonces todas las tribus De Israel Fueron a David En Hebrón Y le dijeron Aquí estamos David Hueso tuyo somos Y carne somos Ya de antes Cuando Saúl Aún era rey Sobre nosotros Eras tú Eras tú El que guiaba A Israel En sus salidas Y en sus entradas Mira Esto es tipología De Saúl Aquí por eso Lo vamos a poner Como si fuera Satanás Pero La gente que le reconozca El último día Va a reconocer Que Cristo ha sido el rey siempre Y va a decir Aún cuando Satanás Era rey Sobre este mundo Tú eres el que guiaba A tu pueblo Tú eres el que llevaba A tu pueblo Hacia adelante Le metías Y le sacabas De las victorias De las batallas Ellos vinieron Y reconocieron Dice Oye sabemos Y reconocemos Desde antes Cuando Saúl era rey Que eras tú El que guiaba a Israel En su salida Y sus detradas Y el Señor te dijo Tú pastorearás A mi pueblo Israel Y serás príncipe Sobre Israel Aquí recuerdan La palabra profética Verso 3 Y vinieron pues Todos los ancianos De Israel Al rey ¿Cuántos vinieron? Todos los ancianos De Israel Al rey En Hebrón Y el rey David Hizo un pacto Con ellos En Hebrón Delante Del Señor Luego ungieron A David Como rey Sobre Israel Oye Le ungieron En la casa de Isaí En Belén Cuando tenía Unos 16 años Le ungieron En Hebrón Y le ungieron En Jerusalén Lo estás viendo Para reinar En Jerusalén Verso 4 30 años Tenía David Cuando llegó A ser rey Y reinó 40 años ¿Cuántos años Tuvo en total? 70 A los 70 Murió A los 30 Comenzó a reinar Sobre Hebrón Pasaron 40 años Mira Y aquí lo aclara En Hebrón En Hebrón Reinó Sobre Judá 7 años Y 6 meses Y en Jerusalén Reinó 33 años Sobre todo Israel ¿No te recuerda algo? ¿No te asimila algo El número 33? Así como Cristo Reinó en la tierra 33 años Tipología De los años Que había reinado David Sobre todo Israel Oye ¿Te das cuenta Que la palabra Tiene un toque Profético Todo el tiempo? Todo el tiempo Se está uniendo Se está uniendo Ahora Déjame No, no, no vayas No vayas Quédate en el 5 Mira lo que dice En Hebrón Reinó Sobre Judá ¿Cuántos años? 7 años Estamos en Hebrón Estamos en el tiempo De Hebrón El tiempo De la paz El tiempo De la tierra El tiempo donde Ya vendrá Un Jerusalén celestial Y allí Reinaremos con él ¿Verdad? Y donde toda lengua Lo que hemos dicho Y toda rodilla se doble Y todos le reconozcan Ahora terminamos ahí En Apocalipsis Pero Dice la palabra Que 7 años Reunió en Hebrón ¿Sabes que Estamos en el séptimo milenio? ¿Sabes que La tierra lleva 6 mil y pico de años Y que estamos En el número 7? ¿Sabes que Desde que Adán Nació Hasta que Nació Abraham Pasaron dos mil y pico De años Dos mil Cincuenta y nueve Años Algo pasó En ese tiempo En el 2006 De la era De Adán Vino el diluvio Con Noé Algo había pasado Algo catastrófico Pasó a los dos mil años Dos mil años Después de Noé De la muerte de Noé Y del nacimiento De Abraham ¿Sabes que fueron Contemporáneos Cincuenta y pico De años? Abraham y Noé Cuando muere Noé Y sigue Abraham Arranca La descendencia De Dios El pueblo de Dios Con Abraham Otra vez Lo empezó con Adán Y se clausuró Con Noé Empezó con Abraham Y se clausuró Con Cristo Dos mil años Desde Abraham a Cristo Vamos Cuatro mil Y de Cristo Hasta ahora Dos mil más Vamos Seis mil Y hace unos años Estamos en dos mil diecisiete Aproximadamente Llevamos unos años En el séptimo milenio El séptimo día Entonces creemos Los hijos de Dios Que en este milenio El Señor vendrá No sabemos si ahora Al principio O al final del milenio Por las cosas como van Creo que Va a venir el Señor Antes que se independice Cataluña Por cómo van las cosas Hermanos Yo no creo que este mundo Dure mucho Mi hijo me pregunta Papá Voy a llegar yo A los ochenta años Pues no lo sé A ritmo que vamos Lo dudo Pero vas a ver al Señor Oye Que te venga a buscar Qué bueno Yo siempre he soñado Con ver al Cristo ¿Cuánto han soñado con eso? Con ver al Señor Que se abre No morirme E irme primero Pero no Yo me espero al segundo Autobús Al que venga de Cristo Directamente Estamos en el séptimo día El El David reinó siete años En Hebrón Yo creo que Cristo Reinará En la tierra En la iglesia Siete mil años No sabemos Aproximadamente No te hagas una doctrina De esto Ni te lo tomes ahí Como un clavo ardiendo En mi opinión También Lo dejo ahí A tu criterio Lea la Biblia Y Y Y saca conclusiones En mi teoría Personal Pero creo que este es el tiempo Así que La palabra también Nos ejemplifica Los tiempos que vivimos Ahora vamos a Apocalipsis siete Y terminamos ahí Vendrá el tiempo De la gran Jerusalén ¿Cuántos quieren ir? Cuando era pequeño Recuerdo las reuniones En la iglesia En mi ciudad Parecía que Cristo Venía allá Yo no quería ir Porque tenía miedo Porque cantaban Canciones como Cuando Cristo Venga en gloria Yo no me quiero quedar Seremos levantados Con poder Seremos levantados Con poder Seremos levantados Con poder Hacia la nueva Jerusalén Cuando Cristo Venga en gloria Yo no me quiero quedar Hacia la otra Cuando Cristo Venga en gloria Yo no me quiero Seremos levantados Yo me imaginaba La iglesia Era pequeñito Y me imaginaba Después había otra Que decía Cuando venga el Señor De los cielos Estés vivo O estén muertos Que cuenta le darás Y te miraba el pastor Y decía El estribillo Amigo Ya no peques más Jesús Te dice Ven a mí Recuerda Que tu Salvador Jamás Se olvidará De ti Y venía la parte buena Que decía Oh Vienen los ángeles Vienen los ángeles Adorar al rey Y yo decía ¿Dónde viene? Eran canciones De juicio De la venida Del Señor Y hoy estamos Muy Tenemos que cantar Canciones de esas En el nuevo disco De los pies del rey Vamos a cantar Alguna canción De esa Que hable De la venida De Cristo Gloria a Dios Conciencia De que en cualquier momento Cristo viene por su iglesia Amén Así tenemos que vivir Estamos ya en Apocalipsis Perdóname Capítulo 7 Verso 9 Dice Y cantaban un cántico nuevo Esto es en el cielo Hablando de De cuando estemos en el cielo Una palabra profética Una visión Del Señor a Juan Mostrándole cuando estemos ahí Y dice Y cantaban un cántico nuevo Diciendo Digno eres De tomar el libro Y de abrir los sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre Uy no estoy leyendo ese ¿Verdad? Uff Me estaba emocionando ya Uff Avísame hermano Capítulo 7 Verso 9 Digo yo Esto está profético Está profundo Pero es parecido Verso 9 dice Después de esto miré Dice Juan Y vi Una gran Multitud Que nadie Podía ¿Qué? Contar Oye Mira En la cueva Eran 400 En Hebrón Los que llegaron Con sus familias Eran aproximadamente 2500 Y 30.000 Eran los de Judá O sea que eran unos 32.500 En la cueva 400 En Hebrón 32.500 Pero cuando David Vino a ser rey Sobre todo Israel Eran más de 5 millones De personas Digo amigo El pueblo crece Oye cuando conocimos Al Señor en la flota Éramos pocos Aquí somos un poquito más Y el reino de Dios Se está expandiendo Somos poquitos Por lo que estamos aquí Pero no te olvides De Lorca Hombre Hay un grupo allí No te olvides De Licante No te olvides De Huercalovera No te olvides De Águilas No te olvides De Granada Y no te olvides Está más lejito Bolivia Pero no te olvides De Santa Cruz No te olvides De Satélite Norte No te olvides De Montpellier En Francia Y hasta lo último De la tierra Vamos creciendo Vamos siendo más ¿Qué dice aquí la palabra? Vi una gran multitud Que no se podía contar Oye cuando entremos Al cielo Vamos a ser una gran multitud Alguien me dijo algo Yo no sé si es Optimismo o qué Pero me dijo Vamos a ser más Los salvos Que los que se pierden Ay no lo has creído Alguien me dijo Vamos a Porque Cristo siempre vence Y vamos a ser más Los que nos salvemos Que los que se vayan Al infierno ¿Lo crees? Gloria a Dios Pidámosle al Señor Esa fe Amén Dice Vi una gran multitud Que nadie podía contar De todas las naciones Tribus Pueblos Y lengua De pie Delante del trono Y delante del cordero Vestidos todos Con vestiduras blancas Y con palmas en las manos Y clamaban a gran voz Diciendo La salvación Pertenece a nuestro Dios Que está sentado En el trono Y al cordero Y todos los ángeles Que estaban de pie Alrededor del trono Y alrededor de los ancianos Y de los cuatro seres vivientes Dice Y cayeron Sobre sus rostros ¿Cómo estaban estos? A los pies Delante del trono Y adoraron a Dios Diciendo Amén La bendición La gloria La sabiduría La acción de gracias El honor El poder Y la fortaleza Sean a nuestro Dios Por los siglos De los siglos Amén Y eso es lo que viviremos En el cielo hermanos Una gran multitud Oye Dice que los ángeles Algo que me llama la atención Los ángeles Y los cuatro seres vivientes Que están En la eternidad de Dios Adorándole Alabándole Se postraron Ante el Rey Los ancianos Los veinticuatro seres vivientes Diga conmigo Toda rodilla Se doblará Y toda lengua Confesará Comienza diciendo Comienza diciendo El verso nueve De todas las naciones De todas las tribus Pueblos lenguas Estaban ante el trono Del Señor Mira ese día Si que le vamos a reconocer Rey al Señor Por eso este mensaje Se llama Reconociéndole como Rey Porque la iglesia Le está reconociendo Como Rey Amén Hermanos Con que te quedas De todo este mensaje Con que el Señor Sea el Rey de tu vida En todas las etapas De nuestra vida Lo va a hacer Cuando llegamos a Él Lo es en este tiempo Y lo va a hacer En la eternidad Amén Varias cosas Van a ir sucediendo En nuestra vida Como hijos de Dios Vamos a ir escalando etapas Pero lo principal Es que le hagamos Rey Al Señor De nuestra vida Ponte de A los pies del Dios De amor Para darte adoración A los pies del Rey Por la eternidad En espíritu y verdad Te vamos a adorar ¡Gracias por ver el video!